Hola chicos, ¿cómo están? Hoy les vamos a cantar una canción con Noah se llama El twist de los ratoncitos ¿La conocen? Miren los ratoncitos y el gato que hicimos Es el y dos preparados ¡Y rompia! Cinco ratoncitos vi Bailando viene el twist Cinco ratoncitos vi Bailando viene el twist Vi ratoncitos Fijo lo miró Y a este ratoncito ¡Bulub! Se lo llevó Cuatro ratoncitos vi Bailando viene el twist Cuatro ratoncitos vi Bailando viene el twist Vino un gato negro Fijo lo miró Y a este ratoncito ¡Bulub! Se lo llevó Tres ratoncitos vi Bailando viene el twist Tres ratoncitos vi Bailando viene el twist Vino un gato negro Fijo lo miró Y a este ratoncito ¡Bulub! Se lo llevó Dos ratoncitos vi Bailando viene el twist Bailando viene el twist Dos ratoncitos vi Bailando viene el twist Vino un gato negro Fijo lo miró Y a este ratoncito ¡Bulub! Se lo llevó Un ratoncito vi Bailando viene el twist Bailando viene el twist Un ratoncito vi Bailando viene el twist ¿Y ahora? Vino un gato negro Fijo lo miró Y a este ratoncito Y a este ratoncito ¡Bulub! Se lo llevó Un gato negro Bailando viene el twist Un gato negro Bailando viene el twist Gatos y ratones 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 Bailando viene el twist Twist, twist